y yo estoy viendo los vídeos de peso pluma con anita que en brasil el concierto donde presentaron la canción de bellaqueo ahí lo estaba viendo va pues este güey canta varios géneros en la música porque yo estaba en el concepto de que yo estaba escuchando la canción pero yo en el rollo de que pues conozco peso pluma por los corridos tumbados entonces yo estaba en el rollo de ese pero voy escuchando la rola o sea en un momento determinado me di cuenta de que diga nuestro reggaetón no es corrido con anita dije reggaetón dije ah pues este güey que va a ser de reggaetón de corridos tumbados melicones y rap creo son tres géneros que yo conozco a que ya sé entonces digo y este güey la tiene con madre porque si no se le hace por una tiene otro camino porque porque los tres géneros les agarra con madre y escuchando rolas de peso pluma de tres géneros diferentes y ahora con más el diva entonces pues dije qué artista está más completo porque nosotros otros artistas nada más dependen de un género y pues ahí tienen que armar toda su carrera pero este güey si ya no pegan una puede armarlo por otra pero el chiste es de que en dos tres géneros nos está pegando macizos macizotes pero eso no me lo está pegando con madre pero le digo hombre este güey está bien como diré está bien como ahí se me va a dar la palabra si está muy lleno de talento dotado de imaginación de rap a poderle pegar en un concepto un tema en los tres géneros diferentes cosa que otro artista no tiene así como cualidad como la tiene este güey ya que pues este güey la hace de todo y como les digo puede estar haciendo su vida de cualquier género o sea tiene tres ramas de las cuales puede depender y más que con más pues si nos está pegando todo la está pegando gol todas las rolitas en todos los géneros porque esa la de bellaqueo que les digo que por lo que fue por lo que yo pensé en esto por me gusta la rola está chido está aprendidona está como para antro para club pues si para estar como una lady otra cosa pues ya para que el morro lo quiten ahorita a peso pluma así está en el número uno en la música ahorita va a estar bien cabrón para que otro artista lo quite del trono este ese voy a intentar la mera para de cuenta es la mera punta de su pluma está llegó tumbando rangos en caliente en caliente fue escalando y ahora para que lo tumben a este güey va a estar bien cabrón porque porque como les digo tiene tres géneros están barrados a él entonces un artista nomás tiene de complemento otro artista que no sabe de peso pluma tiene nomás de complemento un género pero bueno no es comparación que no es lo que no es de peso pluma exitazo este chamaco exitazo